Apenas quedan unos días para que den comienzo las fiestas de San Mateo y nosotros vamos a hablar hoy con los vendimeadores de 2022, Laura Cara y Oscar Poe. Vamos a saber cómo se encuentran, si están nerviosos, cuáles son los actos que les hacen especial ilusión. Me están esperando, así que vamos. Laura Cara, Oscar Poe, vendimeadores de 2022. ¿Cómo estáis? Encantado. Encantado, ¿no? Que ya nos conocemos, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero ya hemos quedado en un lugar irrepetible, como es esta terraza. Y ya veo que no me conocéis mucho, pero un poquito sí, porque me habéis pedido este vinito blanco, que me encanta. Bueno, ya queda menos a pocos días de que den comienzo esas fiestas. ¿Cómo estáis? ¿Nerviosos? Bueno, sí, digamos que es una explosión de emociones, de nervios, todo el mundo nos quiere en este momento, nos quiere hablar con nosotros y nada, muy contentos, porque ya nos quedan tres días para ser proclamados y menos de cinco para el puente. ¿En casa cómo lo están viviendo vuestros familiares, vuestros amigos? Yo creo que casi están ellos más nerviosos que nosotros. Mi madre, por ejemplo, está súper nerviosa, preparando todo y bueno, pues eso, nos dan muchos ánimos, que qué ganas de vernos ya por fin en la calle y vestidos y todo, así que muchas ganas. ¿Qué es lo que más nerviosos da? Nervios nos da, uff. O emoción, nervios, emoción, qué sensación. Sí, el descubrir, el cómo vamos a interactuar con la gente, que bueno, va a ser natural, estamos dispuestos a dar ante el cariño del mundo y bueno, nerviosos, pues todos los actos que tenemos que estar y bueno. Sí, es eso, el salir a la calle, el ver cómo, pues vivir las fiestas desde lo más dentro que se puede y de vivirlo todo y disfrutarlo a tope. De una manera diferente. Numerosos actos, como habéis comentado. ¿Alguno que os haga especial ilusión? Que seguro que tenéis alguno. Típico el cohete. El cohete, el lanzamiento del cohete. Sí, el pisado de la uva también, el pisado popular, que al final, pues pisamos nosotros la uva, nos hace ilusión. El pisado de la uva, bueno, aunque lo hacen los nietos de los hermanos urdiales, el pisado popular, vamos a sentir nosotros realmente cómo se pisa la uva y eso también nos emociona mucho. Sí, y yo creo que es una oportunidad única. Sí. Y entiendo que el traje de Riojanitos ya está completamente preparado. Por supuesto, está ya con los últimos detalles y retoques, pero ya en casa y con nosotros. Tengo que decir que el otro día me lo probé yo y da muchísimo calor, porque lleva capas, capas y capas. Sí, es verdad. Sí, 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 totalmente. ¿Estáis preparados para ello? Sí, ya hemos comprado abanicos. De hecho, las fotos oficiales nos las hicimos en un día muy caluroso y es como que el cuerpo se acopla muy bien al traje. Llegó un momento que dejábamos de sentir. Sí, llegó un momento en el que ya era, bueno, ya mi cuerpo se ha adaptado a la temperatura y ya no hay calor. ¿Ser bendignador para vosotros es un sueño que habéis cumplido? ¿Es un sueño que se ha hecho realidad? Desde luego. Es un sueño que muy pocos tenemos la oportunidad, que muchos sueñan con él y realmente pocos tenemos la oportunidad de representarlo. Sí, es un sueño cumplido totalmente. Yo lo tenía desde pequeña y ha sido sueño cumplido. Perdón, ya han pasado casi dos meses y yo creo que todavía seguimos sin creerlo. Yo creo que hasta el momento del cohete no vamos a ser conscientes de que somos. ¿De dónde estáis? De que somos bendignadores. No sé si habéis podido hablar con otros bendignadores de otros años. ¿Habéis hablado? Sí, por supuesto. ¿Y qué os han dicho? ¿Qué os han transmitido ellos? Bueno, pues que lo disfrutemos desde el momento uno, que hay mucho ajetreo en esa semana, es una semana intensa, pero que se disfruta mucho, se vive mucho, mucha emoción y bueno, que aprovechemos y que es una oportunidad única, que no se repite. Y nada, muchos consejos. ¿Cómo cuáles? A ver, cuéntanos algo, ¿no? Aprovechemos el coche para echarnos siestas. Claro, porque es que son unos días súper intensos, no vais a parar. Claro, sois conscientes, ¿no? Ya de ello. Sí, somos conscientes, pero bueno, yo creo que la adrenalina del momento va a ser la que nos resucite, por así. ¿Cuál va a ser la jornada de un bendignador esos días? ¿Os han adelantado algo? Bueno, yo creo que es cubrir el programa de fiestas prácticamente, ¿no? Empezamos con las vaquillas, que estaremos allí. ¿Vais a madrugar? Por supuesto. Luego, pues alguna degustación también nos acercaremos, si hay algún galardón de alguna peña, visita a los chamizos. Sí, nos han pasado esta mañana a protocolo el programa de... Es intenso. Sí, es intenso. Tiene como quince. Vuelven las fiestas a lo grande. Vuelven las fiestas a lo grande. Y qué ganas tenemos ya. Muy ilusionados, porque además el otro día se confirmó que había juegos artificiales otra vez, y era, pues, era de consultar, ¿no? Para la linda. Y, bueno, nos han dado un programa en el que, bueno, desde vaquillas, degustaciones, visitas a las peñas, a los chamizos... Por la Tarde Toros... Sí, a los grupos de danzas, inauguraciones... Como vendimeadores, ¿qué creéis que podéis aportar vosotros? Bueno, yo creo que es un orgullo, ¿no?, representar a la ciudad, entonces yo creo que podemos aportar, pues, nuestra alegría, nuestra ilusión, disfrutar las fiestas, el vivirlas como logroñeses que somos. Sí. Yo creo que la alegría, la ilusión, y sobre todo la empatía de transmitir a Logroño, pues, lo que se siente, ¿no?, siendo vendimeador. Y veo que hay mucho feeling como pareja. Vinisteis al plató hace un mes y medio, apenas os conocíais, pero ya durante este mes os habéis conocido, y entiendo e imagino que muchísimas ganas de vivirlo juntos. Sí, desde luego, aquí ha surgido una amistad, el otro día lo hablábamos, y, bueno, tenemos una empatía que, por ejemplo, una anécdota, eligiendo el traje, nos decían, tienes que elegir una cosa de ella, y ella de ti. Y era como que no le dijimos nada, porque nos mirábamos y era esto, ¿no? O sea, ahí hay complicidad. Sí, sí, la verdad es que hay mucha conexión, sí. Eso es importante, porque lo vais a transmitir a los ciudadanos. Claro, y al final es una semana de 24 horas casi juntos, y, bueno, también a base de quedar, de conocernos y así, pues también se ha forjado aquí la complicidad, ¿no? Habéis dicho que sois logroñeses, que sois riojanos, entonces entiendo que sabéis todas las curiosidades de San Mateo y de Logroño, así que ahora os voy a hacer un test, a ver todo lo que conocéis. El champi. El pincho de champiñones. El 21 de septiembre. El 21 de septiembre. La familia urdiales. Los urdiales. Logroño es mi pueblo, cruce de caminos, puente sobre el Ebro, cuna de mi lengua, camino de encuentro. Logroño es mi pueblo, cruce de caminos, puente sobre el Ebro, cuna de mi lengua, camino de encuentro. Ah, diez, ocho o diez, no lo sé. Nueve. Blanca o tinto? Uy, muchas. Pues no sé, tempranillo, chardonnay, sauvignon, garnacha, no sé, un montón. ¿Cómo? Me he perdido. Té, chocolate y café. El cerracapote se hace con clarete y se echa todo tipo de limón, naranja, canela y azúcar. Por supuesto, el azúcar. Bueno, pues vino, suele ser pues tinto, rosado o blanco, puede ser del que quieras, normalmente rosado. Y luego pues le echas limón, canela, naranja, bueno, también un poco al gusto. El zurracapote. Yo siempre las degustaciones, el cohete, bueno, es que no me pierdo una. El converso. krijgen. Que. Lo. 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 ¡Gracias!